Dice el refrán, no hay luna como la de enero, ni amor como el primero. Qué bonito este refrán. Pero tú no puedes quedarte a mirar la luna por cuánto muy bonita sea ahora en el mes de enero, porque hay mucho, pero mucho trabajo por hacer. Empezamos el nuevo año y muchísimas cosas cambian en el mercado de la compraventa inmobiliaria. Ni te puedes imaginar hasta qué punto. Nosotros mismos cambiamos, se respira un aire diferente. Los días a partir de ahora se van alargando y todo esto crea en cada uno de nosotros la sensación de alegría y mejora general que va creciendo poco a poco hasta llegar a... ¿Por qué no lo vemos después de la musiquita? Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria viviendas en Chiclana. El mes de enero es un mes extraordinario para plantearse la compra de una vivienda. Es el inicio del nuevo año y como todos los principios, hay que empezar con buen pie, organizado y con las ideas muy claritas. Es por eso que en el vídeo de hoy veremos las 5 características que son propias del mes de enero y que tienes que conocer si estás pensando en comprar una vivienda en este mes. Así que sin perder tiempo, comenzamos. Número 1. El impulso en el nuevo inicio. Acaba de terminarse el parón de los meses de noviembre y diciembre y con ello se ha cerrado un ciclo. ¿Y sabe lo que pasa al mercado inmobiliario cuando se ha quedado parado por tanto tiempo? Vuelve a activarse con mucha fuerza, aire fresco y muchas ganas para todos de comenzar a pensar en las cosas importantes. Estas son las mejores condiciones para comprar una vivienda. Número 2. Enero. Mes de grandes planes. Enero es el principio del año, momento en que todos nos ponemos a hacer planes sobre lo que nos gustaría hacer en los próximos 365 días. Cambiar de trabajo, aumentar nuestra familia y también comprar una vivienda. Que sea tu primera compra o un cambio para tener una casa más grande es el momento en que vuelva a moverse todo el mercado inmobiliario. Más compradores, pero también más vendedores y mucho más movimiento en general. Es evidente que tendrás más competencia, pero también un mayor número de vivienda para poder elegir. Prepara bien tu estrategia y si me has seguido en los vídeos anteriores, ya tendrás claro cuánto puede llegar a prestarte el banco. Esto es fundamental para, si ves algo interesante, cerrar el trato sin preocupaciones. Los datos de compraventa del INE muestran cómo es al principio del año cuando se concentran la mayor parte de las operaciones para luego ir cayendo un poco hasta registrar un nuevo pico en mayo. Y si lo dice el INE, por algo será. Número 3. El mayor tiempo disponible. Los primeros días del año solemos tener más tiempo libre. Nada que ver con los meses anteriores, donde entre vacaciones, regalos, fiestas y procesiones ya no podíamos más. ¿Hay procesiones en enero? Las próximas vacaciones serán en el lejano mes de agosto. Faltan 7 meses para llegar hasta allí. Exactamente, si son 7 meses justo. Hay bastante tiempo y sobre todo gran tranquilidad para cometer grandes decisiones. Y gracias a eso podrás observar con más detenimiento todas las ofertas del mercado. Número 4. El momento de las cuentas. Tras las fiestas y las vacaciones y la vuelta a la rutina, algunas personas se plantean poner al día sus cuentas y su patrimonio, lo que muchas veces implica poner a la venta pisos y casas, mayoritariamente segundas residencias. Si buscas una casa para disfrutar o una inversión para poder alquilar a turistas ese próximo verano, tienen bien levantadas las antenas porque es ahora que empiezan a verse las primeras oportunidades. Número 5. La competencia entre inmobiliarias. Muchas empresas dedicadas a la intermediación inmobiliaria arrancan el año con un nuevo objetivo de venta y con una gran energía para empezar el nuevo año de la mejor forma. Entre ellas compiten para conseguir el mayor número de inmuebles para vender y esto conlleva que el mercado se alimente con producto nuevo y de calidad. Deberán empezar a captar viviendas que venderán hasta el principio de la primavera. Todas viviendas interesantísimas que no tienes que dejar que se te escapen. Todo esto son los elementos que hacen el mes de enero un óptimo mes para comprar una vivienda. Tenla en cuenta y cerrarás la mejor compra de tu vida. Espero que este vídeo te haya interesado y ayudado. Si quieres conocer cuáles fueron los elementos distintivos de diciembre en cuanto a compra-venta de vivienda, mira este vídeo que te va a servir. Y si el contenido de lo que acabas de ver te ha parecido interesante, activa la campanita y suscríbete al canal. Y un me gusta porque no me acuerdo si en diciembre ya te lo pedí. Hasta pronto desde Chiclana de la Frontera.